Y esto es para todas las vicisitudes de la vida, te puedes caer una, dos, tres, cincuenta veces, pero vale la pena volver a empezar, siempre. Y hay que luchar para que la vida de cada uno de nosotros transcurra con el margen mayor de felicidad. ¿Y qué es ser feliz? No es un problema sensorial de sentir felicidad en la piel, es problema de equilibrio, de dar gracias a la vida, de tener alegría, de vivir, de comprometerse con la vida. La vida es precisamente darse cuenta que ese milagro de vivir se llena y tener el coraje de cantar de mañana como hacen los pájaros cuando amanece y que agradecen a la vida. Y después salen cada cual luchando en su pitancia. Y es bueno recordar esto, muchachos. ¿Por qué? Porque lo central de la felicidad son cultivar los afectos. Y los afectos los dan las cosas vivas, no las cosas sin actos. Pero para cultivar afecto hay que tener tiempo. Y para tener tiempo hay que recordar que en nuestra vida tenemos que trabajar para vivir. Porque el que no trabaja está viviendo a costa de alguno que trabaja. El que no trabaja directa o indirectamente está consumiendo el esfuerzo de vida que ha hecho otro. Pero a su vez la vida no se hizo para trabajar. Hay que garantizarse el tener un tiempo libre para cultivar los afectos. ¿Cuáles son los afectos? La familia, el cariño, los hijos, el puñado de amigos. El tener tiempo para mirar una tarde de sol o pescar una anguila en un arroyo, no sé. Esa es la libertad. Ser libre significa tomar la decisión de usar el tiempo de nuestra vida en lo que se nos ocurre, sin perjudicar a otro. Porque es una palabra linda la libertad, pero mira, queda en el aire de las cosas se trata. Mientras tienes que trabajar para parar la olla, para comer, ahí estás cumpliendo con una obligación por el hecho de estar vivo. Eres libre cuando tú eliges en qué gastas ese tiempo y ese margen. El mercado te puede robar todo el tiempo de tu vida porque te impone. Es una cultura que nos rodea. Compre esto, compre lo otro. Y precisas. Tienes que tener el busito con el cocodrilo y los campeones de marca. Y si compras el autito, tienes que comprar otro que sea más grande. Y si es alemán, mejor. Y así sucesivamente. Y si tienes una casa en un balneario de aquí, no, tienes que conseguir la casa en Miami. Y tienes que acordearte y así no paras nunca más. Como decía Seneca, pobres son los que precisan mucho. Si no te pones un límite en la cabeza, el mercado te chupa la vida. Y puedes caer en la tontería de decir, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero resulta que le faltas tú. Que no puedes perder dos horas de salir con tu hijo a caminar por la calle y enseñarle esto y el otro y jugar con él. Porque no tienes dos horas libres, porque tienes que andar así. Guarda con ella. Esa es la plaga de nuestro tiempo. Nos condena la soledad de adentro. Podemos estar adentro de la multitud. Pero sin rueda humana, sin intercambio, sin amigo, sin querer, sin relaciones afectivas, la vida no puede ser nunca feliz. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotado, derrotado son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes. En el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. No hay una meta. No hay un arco de triunfo. No hay un paraíso que nos recibe. No hay odalizcas que te van a recibir porque muriste en la guerra. No, la quedaste y punto. No. Lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope. De querer la vida. En cualquier circunstancia. Y luchar por ella. E intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir. Es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Nunca se dejen llenar de odio el corazón. El corazón, como el amor, es ciego. El odio es ciego. La ventaja que tiene el amor que construye, el odio termina destruyendo. Una cosa es la bronca, la rabia que se pueden agarrar en cualquier vuelta de la esquina cuando hay una injusticia. Pero no vivan cultivando el odio, como dando vuelta en un terredor de una columna. Eso no construyen. A la vida mirenlán con generosidad. No anden con una lupa buscando los pelos al huevo. Porque si lo buscan, lo van a encontrar. Hay otro desafío. Algunos dijeron que sí, que fui un presidente pobre. Yo no soy pobre. Soy sobrio. Aprendí a vivir liviano equipazo. Vivir con lo necesario, con lo justo. para tener tiempo libre y dedicárselo a las cosas que me conmueven. Si me hubiera complicado con una vida material, mucho cacharro, muchas cosas, ya tengo que cuidarla. Y me sobran tres piecitas al baño, porque lo limpiamos con la patrona ahí, pim, 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 tam. Se acabó. Se acabó la historia. Y me dice, ah, pero anda con un auto viejo que tiene 30. No, pero yo, mamá, porque tiene repuesto hasta en la farmacia, no paga casi nada de patente. Y yo soy un viejo, y un viejo a 140 kilómetros es un peligro. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tirar? Es decir, razonar y sacar la cuenta del sentido de utilidad. Y no meterme a comprar un auto que tengo que pagar una fortuna de seguro y de patente, y después lo tengo parado. No. Bueno. Por todo eso han dicho que soy un presidente pobre. Para los aymara, pobre es el que no tiene comunidad. Y yo cada vez tengo más comunidad. Tengo más amigos en el mundo. Cada vez estoy menos solo. Y esa es la mayor riqueza que se puede tener en la vida. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo o mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No. Hay que dividirlo en dos sectores. Los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Viví mucho tiempo preso. Y tuve unos cuantos años que la noche que me ponían un colchón estaba contento. Entonces uno le entra a dar valor a las cosas cotidianas de la vida. ¿Salió un hombre distinto de la prisión? ¿Del hombre que entró? No sabía quién soy si no hubiera vivido la experiencia amarga de vivir lo que... lo que es un canto a la vida. Porque usted aprende más de la adversidad. Aprende más del dolor que de la bonanza. Y denle en valor a las cosas cotidianas hermosas de la vida. A la amistad. Al compañerismo. Huyan de la soledad. Construyan colectivamente. Y sepan que toda construcción colectiva supone gente que se equivoque y que falla y que hay que volver a empezar. Pero no se puede andar solo por el mundo. Hay que andar con otros. Hay que construir nosotros. Seres colectivos. Si no podemos cambiar el mundo y no es fácil cambiar el mundo. Yo me metí en ese sueño y me costó 14, 15 años de cana. No es... No es en línea recta. Y hay que luchar por cambiar el mundo por mejorarlo. Si cada cual puede mejorar su propio camino en la existencia. Eso está al alcance de la mano. Pero hay que tener fuerza de voluntad. Y fuerza de voluntad de hacer un balance todos los días. Cuando te sientas en la cama. Está de moda hacer gimnasia. ¿Verdad? Educar el cuerpo. Hay que educar esto también. Hacer un balance de 5 minutos todos los días. Lo que hice hoy. ¿Está bien o está mal? Enfrentar el juez que llevamos adentro. ¿Qué funciona el juez? Él nos va a ayudar. Pero... Pero para eso hay un balance. ¿Estuve bien con Juan y con María cuando le hice esto o le dije el otro o estuve mal? Y si tienen en cuenta lo que dije antes que uno aprende más de los errores se van a dar cuenta que en ese ejercicio nos vamos mejorando a nosotros mismos. Hay que luchar. Si queremos un mundo mejor luchar en cada uno de nosotros de ser un poco mejor. De no dejarnos arrastrar por la pérdida de valores. Aprender a conocernos y aprender a dominarnos. Aprender que tenemos un sinvergüenza adentro pero también tenemos un tipo solidario. Y hacer primar la figura solidaria y sana de la especie humana frente a la figura egoísta que también llevamos porque la naturaleza con inteligencia nos pone adentro para que peleemos por nuestra vida. Eso se llama construir civilización. Tenemos que entender esto. Nada cae del cielo como regalo de los dioses de un día para el otro. Así como un edificio se va construyendo a bloquecito y a ladrillo y cuesta mucho esfuerzo, disciplina y tecnología la mejora de una sociedad. No es solo un día, no es solo un empujón. Es una larga marcha de seres colectivos que hay que construir. Y para construir seres colectivos hay que recordar que nadie es más que nadie y que estamos llenos de defectos y tenemos que aprender a tolerarnos los defectos porque si no, no hacemos una columna grande. Y si no haces una columna grande, no pesás. Podrás gargantear en los boliches, decir lo que quieras, pero no jodés a nadie porque en definitiva hay que poner en masa al servicio de las causas y las masas no son angelitos, no son carmelitas descalzas, no son idealistas, son lo que son nuestros queridos pueblos y hay que entenderlos y quererlos e incluirlos así como son. Cuando vos vas al supermercado a comprar el auto nuevo, vos no estás comprando con plata. estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que poner para ganar esa plata. Entonces, compras un cacharro y lo pagás con vida. Papá, hay que ser más avaro, hay que cuidar más la vida. Si sos joven tenés que tener tiempo para el amor. La cosa más fundamental que hay en la juventud y todo lo demás es pavada. si sos veterano para los amigos, para las amistades, para salir con algún hijo, con algún ser querido que tenga, poder tener tiempo. Y si vos analizás las cosas, las cosas que te pueden hacer feliz son las mismas de la juventud de Sócrates. Más o menos es lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!